En la última semana se registran 785 colisiones, 10 fallecidos y 33 lesionados por accidentes de tránsito en Nicaragua. En el 95% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 785 colisiones, resultaron 10 personas fallecidas y 33 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas y en 41 las colisiones. Los afectados, 8 conductores y 2 pasajeros. Las principales causas, 4 por exceso de velocidad, 3 por estado de ebriedad y 3 por otras causas. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó recomendaciones para evitar estos accidentes, que en lo que va del año se han cobrado la vida de 630 personas, según el informe de la policía. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. Respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y de vías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. Recuerde siempre, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo. Fuentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circulen con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vida. Para Noticias 12, Luisa Centeno.